Acerca de las protestas, yo sostengo lo que he dicho siempre, nada por la fuerza, no a la violencia, que podamos tener diferencias y dirimirlas de manera pacífica, con respeto a nuestros adversarios, con respeto a todos los seres humanos, que no se agreda a nadie, que no se humille a nadie, que podamos debatir, eso sí, a mí no me gustan esas protestas violentas. Nosotros siempre hemos protestado de manera pacífica y somos partidario de la no violencia.